Pero mi amor, ¿cómo te vas a ir y me vas a dejar aquí sola? Mi amor, es mi sueño. Yo quiero estudiar. Además, tú sabes lo mucho que me costó conseguir esta beca. Sí, pero ¿qué va a pasar con nosotros? No va a pasar nada. Yo te voy a llamar todos los días. Pero no es lo mismo. ¿Y si tú allá conoces a alguien? Mi amor, yo te amo a ti. Sí, no va a pasar eso. No va a pasar nada, ¿de verdad? Es que no quiero que te vayas. Tranquila, vas a ver que todo sale bien. Hijita, cómete, vas a enfermar. ¿Cómo voy a tener hambre si el amor de mi vida está en otro país? Deja de decir eso, hijita. Todavía eres muy joven. Apenas terminaste de estudiar al colegio. Tú también deberías ser como Eduardo y ponerle el estudio por delante. No estar pensando tonterías. ¿Siquiera ya sabes qué es lo que vas a estudiar? Ay, mamá, ahorita no me presiones con la universidad que no tengo cabeza para nada. ¿Y si no vas a estudiar, entonces, qué piensas hacer? Lo que tengo que hacer es buscar un trabajo para conseguir el dinero e ir de donde está Eduardo. Allí también consigo otro trabajo y estudio, pero tenemos que estar juntos. Ay, hijita, deja de decir esas cosas. Mejor come y me vas a ayudar en el puesto a vender para que veas que trabajar no es tan fácil. Mamá, ya no quiero hacer esto. Estoy cansada. ¿Y no dijiste que querías trabajar para pagarte el viaje? Sí, pero no aquí. Mira, préstame el dinero y yo te prometo que allá me pongo a trabajar y te devuelvo el dinero. ¿Y de dónde voy a sacar yo tanto dinero? Yo estaba pensando que podemos ir al banco y pedir un crédito. No sé, pero yo me tengo que ir. Mi felicidad está allá con Eduardo. Fernanda, no seas inconsciente. ¿Cómo le vas a decir eso a mi mamá? ¿No ves que lo poco que sacamos aquí es para poder pagar la comida y el estudio? ¿No para que vayas a estar viendo a tu noviecito allá en el extranjero? Sí, pero yo quiero estudiar y también trabajar y con lo que trabaje les voy a devolver el dinero, mamá, pero yo tengo que estar allá con él. Ya basta de estar peleando por lo mismo de siempre. Me tienen cansada. Y tú, Fernanda, entiende, no hay el dinero para que te vayas de viaje. Y sí, mi amor, ya estoy trabajando en la tienda con mi mamá y voy a juntar el dinero para poder irme contigo. Mi amor, o sea, me agrada mucho la idea, pero, ¿sabes? Yo pienso que no deberías trabajar. Mira, ¿por qué mejor no estudias como yo o al menos hasta que yo regrese? No, mi amor, yo voy a hablar con mi mamá y la voy a convencer de que merece dinero, como sea, pero yo tengo que estar allá contigo. Amor, de verdad pienso que no es muy buena idea. Pero, ¿con quién estás? ¿Por qué veo a una chica ahí? No, no, no es nadie, discúlpame, me tengo que irme. No, no, no me cuelgues, Eduardo. ¡Eduardo! ¡Ay! ¿Quién estaba? Hijita, ¿qué te pasa? Mamita, es que Eduardo creo que tiene otra chica. Y yo siento que me voy a morir sin él. Ay, no digas eso, hijita. Hijita, mamita, tienes que ayudarme, por favor. Mira, vayamos al banco, pidamos un crédito. Lo que sea, yo te prometo que te voy a devolver todo el dinero, voy a trabajar, también voy a estudiar y te voy a ayudar con los gastos de la casa. Está bien, hijita, te voy a apoyar. ¿De verdad, mamita? Sí, mi amor. Hoy mismo nos vamos a ver un banco y una agencia para que te puedas ir, ¿sí? Pero eso sí, con la condición de que me prometas de que vas a estudiar y vas a trabajar, ¿sí? Sí, mamita, yo te prometo que voy a estudiar y voy a trabajar. Ya, mi amor, porque tú tienes que ser alguien en la vida, ¿sí? Ay, ya no sufras así, mi amor, ¿sí? Sí, 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 con la misma. Ah, ya, ya, señorita, ya, muchas gracias. Sí, sí, por ahí estoy, gracias. ¿Mami quién era? Del banco, mi hijita. El crédito que pedí ya lo aprobaron. ¿En serio le vas a cumplir el capricho de irse? Ay, hijita, pero es que tu hermana ya me prometió que cuando vaya allá va a trabajar y a estudiar y cuando venga como profesional, pues nos va a apoyar aquí. Mamá, ya no trabaja ni aquí, va a trabajar allá. Ella lo único que piensa es estará con el novio. Ella no está pensando en nosotros. Ay, ya, deja de ser envidiosa. Claro que las voy a apoyar. Aparte, mi mamá también te apoya a ti para que estudies. ¿Por qué no me va a apoyar a mí? Mamita, vamos a ver ese dinero. Ay, mi hijita, con calma. Además, la agencia solamente hay que transferirle el dinero y ellos se encargan de organizar tu viaje. Pero eso se va a demorar mucho. Mira, mejor vamos a ver el dinero nosotras y lo llevamos a la agencia hoy día mismo. Pero ya vámonos, ya no aguanto un día más sin Eduardo. Mi hijita, qué apurada. Ya, ya, ya nos vamos. Mi hijita, te encargas de aquí del puesto, ¿ya? Ya regresamos. Ahora sí me voy a poder ir. No pasa, mami, nada. ¡Quieta, quieta, dinero! ¡Presa el dinero! ¡Presa! ¡Suelta! ¡No! ¡Mami, no! ¡Mamá, despuérdate! ¡Mamá, levántate, por favor! ¡Mamá, abre los ojos, papá! ¡No, ayuda! ¡Mamá, levántate, mamá! ¡Mamá, levántate, mamá! ¡Ayuda! ¡Mamá, levántate, mamá! ¡Mamita, levántate, mamá! ¿Y ahora qué vamos a hacer sin mi mamá? Eso lo hubieras pensado antes de encapricharte con tu viajecito. Si no lo hubieras convencido e insistido tanto, mi madre todavía seguiría con nosotras. ¡Por tu culpa está muerta! Yo no quería que pasara esto. De verdad, yo quería trabajar y ayudarlas. Pues ahora te va a tocar trabajar en el puesto del mercado porque estamos solas. ¡Mamá! Los caprichos generan felicidad, pero también pueden generar mucho dolor y sufrimiento. Valora lo que tienes, a quien tienes en tu vida, y no lo pierdas por un capricho de momento. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!